Bueno, y aquí estamos con la profesora Mónica Lorenzo. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, contenta acá nuevamente. Nuevamente, un placer. En este programa tan, pero tan exitoso. Bueno, muchas gracias. Es un placer venir. Sí, sí, ya vamos por los 300. Sí, 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 sigo, sigo en Facebook yo. Sí, ¿no? Sí, sí, yo sé que sí. Sí, sí, siempre, siempre. Bueno, hoy tenemos un lindísimo cuadro, qué hermoso, un óleo. Sí, es una... Precioso. Se llama la rogativa, es una alegoría a la cultura inca y es un ruego, por eso tiene ella las ramas de mazorcas en los brazos para pedirle al sol prosperidad para su pueblo. Qué fantástico. Ese es el tema del cuadro. Y hoy les voy a contar cómo se hace la manta en óleo, que es más fácil. A saber que es muy, pero muy fácil. Fantástico, te escuchamos. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Vamos a hacer entonces este cuadro, una parte del cuadro en óleo, como le decía Norma, es un cuadro ritual. Y lo que vamos a utilizar, por supuesto, los óleos de acrílex de Artística Dibu, unos óleos muy lindos, con los pinceles también de cerdas chinas, en este caso, y angulares, todos de alta gama. Vamos a usar aceite de lino para diluir el óleo y diluyente ecológico. Cuando comienzan a hacer una manta, el consejo es, bueno, ustedes la van a dibujar, esto tiene que ser de un modelo vivo, y van a poner sobre la manta el objeto que hace peso sobre ella. Y vamos a trabajar entonces hoy los pliegos. Para que esto sea más fácil y no vayan directamente al óleo, que tarda tanto en secarse, lo que vamos a hacer, vamos a marcar todos los pliegos primero en acrílico. rojo, que puede ser rojo de cadmio, verde cromo, también acrílicos AD, en este caso decorativos, estarían bien. Y comenzamos a hacer una técnica que les cuento que es muy sencilla. Vamos a usar entonces este, vamos a usar mejor este pincel angular de cerdas chinas. Y vamos a comenzar con el área de la luz de la tela. Hacemos así, ponceamos sencillamente sobre el pliego. Por eso les decía que hacer esto tiene mucho efecto visual, pero es muy sencillo. Luego, rojo, amarillo, acá tengo vermellón, vamos a ir acercándonos al área de luz. Siempre con estos pinceles de cerda china, este angular se presta muy bien para esta técnica. Volvemos al amarillo y vamos uniendo ya los colores. Tienen que trabajar la pincelada casi en el aire para hacer el efecto de la lana. Es una manta bien pesada. Una vez que hacemos esto, vamos a limpiar entonces en el diluyente, sacamos todo el exceso de óleo y vamos a poner carmín, un color muy lindo para hacer la zona más oscura que va a entrar acá en el pliego, para que se vea bien importante. Hacemos esto, ahora lo vamos a hacer también en verde, para que vean bien la gama. Y de esto se trata esta manta, ¿sí? Luego vamos a hacer los pliegos más oscuros, para que puedan ver cómo se va comportando el movimiento de los pliegos de la tela. Ahora, limpiamos el pincel y con un pincel limpio, sin nada de óleo, lo que voy a hacer es aplastar un poquito, bajar la intensidad de los tonos y amalgamarlos aún más, para que se vea más real todo. Esto lo voy a dejar secar, lo hago muy suavemente y vamos a ir al color verde. Voy a limpiar bien bien el pincel, le sacamos todo el excedente y vamos a hacer entonces el color verde. Usamos también amarillo, tiene mucha fuerza esta manta, el verde es el color complementario del rojo y siempre que ustedes pinten en estos colores le va a quedar bien. Acá tengo verde permanente, un verde del óleo de acrílex muy lindo porque tiene mucha luz, dispara muy bien el amarillo y queda muy bien amalgamado también. Entonces hacemos esto, vamos despacito sobre el amarillo y vamos estirando acá. Ahora vamos a usar el verde inglés oscuro para darle entonces ya la oscuridad del pliego cuando se va doblando. Hacemos esto y estiramos todo acá. Ahora, suavemente pasamos por encima del amarillo para que no quede tan fuerte la luz y si necesitáramos retocar, lo hacemos pero con el pincel cargado con los otros colores. ¿Sí? Una vez que hacemos esto, vamos a hacer el siguiente paso, que yo por supuesto lo traje totalmente preparado, para que podamos ver todo el efecto de los colores, cómo se comporta la tela, la trama de la lana. Y una vez que hacemos esto, lo que tenemos que ver es si necesitamos recuperar algunos colores. Yo creo que están correctos, los voy a dejar así. Y vamos a hacer las proyecciones de las sombras. Tengo acá aceite de lino y tengo sombra natural. Que le voy a agregar un tono de verde para que me quede más frío el color todavía. Hago así como una media carga y vamos a comenzar, voy a girar un poquito acá, y vamos a comenzar a meternos dentro de los pliegos de la tela. Estiramos. Y siempre con el aceite nos vamos ayudando, generando una veladura. Ahora, fíjense, no hay que tener miedo de hacer esto porque es lo que va a dar la apariencia real de la tela. Es una tela pesada, no requiere demasiados pliegos porque si no sería irreal. Y esto es una lana bien, bien rústica. Una vez que hacemos esto, podemos generar más pliegos sobre los mismos pliegos importantes que tiene acá, generando algunas arrugas más. Fíjense como ya este solo tono oscuro va logrando esta profundidad en la tela. Y ya se va viendo, entonces, acá, lo vamos poniendo en todos. Acá, por ejemplo, tengo otro marcado. Ustedes lo que pueden hacer también es marcarlo. Cuando hacen con el acrílico, ya ir marcando zonas oscuras. Acá, por ejemplo, lo voy a girar un poquito. Vamos a hacerle así y vamos a ponerle acá. Seguimos haciendo acá. Vamos generando más sombras. ¿Sí? Y una vez, ya la escucho a Norma que viene, vamos a poner unas puntadas que son tan lindas y quedan tan bien. Voy a tonalizarlas con un poquito de naranja. Y vamos a poner unas puntaditas de telar que le da todavía mayor interés a la obra. ¿Qué te pareció? De lado y lado, ¿no? Viste que era muy sencillo. Sí. Parece difícil, pero no. Porque la pintura... Cuántas tonalidades y cuántas sombras también. Muchas tonalidades. La pintura hay que hacerla fácil, porque si no... No, pero preciosa. Se vuelve la obra. Sí. Muy bien. Es sencillito. Su fondo precioso, hermoso. Y el cuadro es divino. Te felicito. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mónica. Hasta pronto. Gracias, Norma. Gracias. Bueno, y ahora continuamos con Silvina Buquete, que nos va a hacer una canastita en cestería.